Música Estas viendo lo que hacemos esto Es hacer historias Esto no es el callejón Es el regreso de la momia Es el regreso de la momia Si que desde que el cabrón se pone bamba Tu eres el mejor de la historia Vete a chuparla hermano Tu vida gira como una noria Como voy a ver lo que has hecho Si todavía no has hecho na No has hecho na Esa es su trampa Escúchame Yo vengo aquí para matar el fantasma Tenemos el Pokémon Pero Zeta se lo guarda Nos guardamos el As debajo de la manga El As debajo de la manga Contra el mejor de Barna Cabrón soy el enterrador Traigo la urna No haces na conmigo hermano Déjame que te parta Estás presumiendo de la farla Más fácil que dejarla ¿En el copo de Barna? ¿Me dicen las competencias? Pues conozco a todos estos Y de ti no tenía constancia Yo ya he dejado mi marca en Valencia Me dejo las batallas Y el rap sufre de abstinencia La silencia de mi no tienes constancia Estaba en la resistencia El cabrón Villa Prosa Asencia Cómeme la polla Hermano es perseverancia Si sabe quién soy Sabe que tenemos la esencia No choques conmigo ¿Qué quieres? ¿Convertir esto en la riña? ¿Que me vuelva loco? ¿Que vayamos a las piñas? Patito interrogante ¿Por qué cojones me chillas? Que me estoy volviendo loco Y no he tomado mis pastillas No vuelvo loco Y por poco lo olvido Si contigo me choco Acabas con el coco partido Cómeme la polla He ganado el partido por poco Me crezco bajo el floco Pero fumo de lo que digo Bajo el floco Ay guata guata Esta noche Le invito a un cobata Se muestran a la Z Para que a este lo parta Se va por la primera vuelta Y yo ya acabé La decimocuarta Última La decimocuarta Pero vas a quedar cuatro Porque te estrellas No he venido a probar la paella Ni a catar cuartos No vayas de hardcore Que tenemos maneteros Llenos de botellas Y son ellas las que quieren Beber con nosotros ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Estás competido! ¡Fuck! ¡Vale! ¡Ok, ok! Vamos a ver Que nos tiene que decir El jurado Jurado A la izquierda a Z A la derecha a Yamal Lo dais en tres Dos, uno Se lo lleva a Z ¡Arruinado para a Yamal! ¡Primero eliminado! ¡Y ahora sale! ¡BETE! 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 ¡Cámbalo! ¡A ver los aplausos! ¡BETE! ¡BETE! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Sí, sí, sí! ¡Tres, dos, dos! No te rías Que no eres el mejor No eres de tu equipo No llevas la equipación Yo juego de diez Aunque siempre lleve el dos Te ríes del interrogante ¡Pierde con la exclamación! ¡BETE! ¿Por qué viene con esa cara de primo? Yo voy para la puta final Primo, apártate Snorlax ¡Que me bloqueas el camino! Creo que para hablar de Pokémon Creo que ya estás un poco mayorcito ¡Ay, no! Por eso sé que se van a morir Antes tu padre De que puedas tener hijos ¡A ver con tu padre! Porque yo tengo una vida He curado movidas También heridas Y tú con esa pinta física Así que es una movida El primo del cigal Ha vuelto a la cocaína ¡No ha vuelto a la cocaína! Vi como alguien se metía Y yo pensé que me salía ¡Por eso mi nariz no lia! Porque vi como sus ojos se salían ¡No! Se salían, tocaron el pelo Pues ese será todo tu consuelo ¡Gordo de mierda! ¡No señales así con el dedo! ¡Que la florza del brazo le toque al suelo! ¡Eso no es verdad, compadre! ¡Que sí, hermano! ¡Que soy el más gordo del parque! ¡Para adelgazar tengo bastante! ¡Pero para tener pelo es un poco tarde! ¡No ha vuelto a la cocaína, camarada! ¡Por qué le baila la papada! ¡Es el peor de todos! ¡Si yo no tengo que decirle nada! ¡Hacer 200 kilómetros y que no sirva nada! ¡No sirve de nada! ¡Que se quita la chaqueta, yo el gordo! ¡Yo lo mejor de España! ¡Es un regalo el tener papada! ¡Porque me camuflo al usar la de pasamontañas! ¡Ustedes montañas! ¡Me dices también que a mí no me extraña! ¡Porque se suelta el más loco toda la montaña! ¡Y es un tiburón en un tanque de piraña! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Pero solo puede ganar uno! ¡Así que jurado! ¡A la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva a la BTP! ¡Cuidado para la fecha! ¡Finalo! ¡A ver si se ha dado! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Sí, sí, sí! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Hermano, me sabe mal! ¡Insultarte porque eres subnormal! ¡Te llamo BTP porque eres bisexual! ¡Transsexual y pansexual! ¡Molas un montón! ¡La gente se ríe pero no le das emoción! ¡Yo soy BTP por esa descripción! ¿Y tú te llamas por qué? ¡Descripción de cabrón! ¿Sabéis por qué me llamo cabrón? ¡Porque a la buena soy muy majo y a la mala es un montón! ¡Los enemigos me llaman como tu ex, maricón! ¡Mi ex te llama así! ¡Yo ex no tengo! ¡Y por lo visto tu ex tampoco tienes! ¡Pero yo me avergüenzo de que tu abuelo se avergüence del puto nieto que eres! ¡Mi abuelo se avergüenza y yo me avergüenzo de él así que me importa una mierda! ¡Por mí que se muera! ¡Pero que en vida le aputen las dos piernas! ¡Por qué te ríe de tu abuelo porque no sabe lo que ha sufrido tu abuela! ¡Qué culpa tiene él de los valores que le enseñaron nuestras pistolas en la guerra! ¡Diego ya no estuvo en la guerra! En mi familia todo el mundo nace joven Y en tu caso tienes 22 Así que en honor a los puertos adolescentes que te follen ¡Eso no es verdad y voy a pelo! Todos nacen joven menos este nació abuelo ¡De hecho eres el primer Benjamin Button! ¡Y Button sin ir con barriquero! Yo nací abuelo De hecho nací en el 2000 y parezco de los 80 Porque el estilo que tienen los de los 2000 de la serpiedad no representan ¡Pero eso no es verdad cabezón! A mí tampoco me representa mi generación De hecho soy de la generación de mi abuela Aunque en el 2 pone que naciera en el 2002 ¡Bien! A ver, a ver, a ver ¡Bravo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vamos a ver qué nos tiene que decir el jurado Muy bien, Dani ¡Jurado! ¡Lo quiero en 3, 2, 1! ¡Vale! ¡Se lo lleva cabrón! ¡Ruidazo! ¡No suena papá! ¡Se va a clave para abajo! ¡En 3, 2, 1! ¡Metralleta! Suelto metralleta Y es que en su cuerpo le entra zeta Me da igual, me la voy a follar a la puta aunque tenga tetas Modo foco ya no sabe Nunca tendrás letras Así que te la follas planas Así que te la follas planas Ya hay que tener ganas Que sepas que solo te voy a ganar Pa' bulear en la final al puto monchito del Navas No me follo planas El mundo no es plano No eres mi hermana ni mi hermano Mi mierda es insana Ya sabes de lo que hablo Ten cuidado con lo que hablas Porque en la boca te callo No soy tu hermana ni tu hermano Porque en tu familia vale incesto y nos follamos De hecho soy como tu ex Porque a ti no te toco ni con un palo Yo vengo con sicarios Ni hermana ni hermana Eres código no binario Lo entiendes homie Me llevo el money Por lo que sale Pon mis labios Y por sus labios salen pollas Así que es chapero no empresario Si en un parque da pena Imaginaoslo en un escenario A este le entran seguro Salen pollas de mi boca Que le entran por el culo No sabes mano te lo aseguro Visto de Nike pero no hay nadie más chulo Soy un tipo con suerte Siempre hay banda de rapero Metida en mi ojete Tú no lo dices que vengan Pero les dice pente Mira, sabes lo que es rap ¿Sabes que es la realidad? Claro que hablo de follarme al ojete Porque es pollarse a raperos es rap Si pollarse a raperos es rap Entonces la decida que es lo más rap Soy blanco y gordo pero parezco tu paz ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Benedicto! ¡Benedicto del jurado! ¡Melo! ¡Melo! ¡3, 2, 1, 1, 2, 3! ¡Se lo lleva cabrón! ¡Rudoso para Mr. Aro! Que sale Erfus, sale Erfus, sigue el cabrón. Que empieza Erfus, sigue el cabrón. Vamos allá, papá. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. 3, 2, 1, Erfus. Vas a ver que si rapeo y me la saco. Y aunque esté esto gordo, te lo juro que sí que te atraco. Pa' ti los cartones son para dormir y tapar tus sobacos. Pa' mí son tabaco. Pa' mí son tabaco. Pa' mí es un toriaco. La última vez que alguien como tú me intentó hacer un atraco, se volvió sin dientes y sin paquete de tabaco. Sin dientes y sin paquete de tabaco, pero llevaba el hachís guardado por abajo. Así que no te cuesta de na', te cuesta rabajo, robarme porque llevo las cuchillas de cintajo. Mira, pareces una groupie porque me estás pidiendo a gritos que te la meta. Me estás diciendo, aquí llevaba el hachís recalco. Soy un atracador, no un secretario. Cállate, entiende la movida. Que tú eres el suicida, yo soy el homicida. Estoy gritando, pero no como una piba. El odio no es contigo, el odio es con la vida. Pues odia la vida y deja de venir aquí a hacer el idiota. Dices que eres como una piba, eres un juez de Alicante porque no te vota. Porque no te votan y tú eres un pringao. Y a ti no te follan, pero siempre te han follao por el culo. Y yo por el culo te he dao. ¿Quién le ha dao hasta angribirse un bote de bollicado? Este pibo es un payaso. Tu madre es un cerdo del angribir, la reventó a pollazos. Pero luego me odia porque no le hago caso. Pues no te preocupes, llama a mi madre cerda y vas a entender lo que es estar en la mierda. Que salgas de aquí con una navaja suiza clavada en medio de la entrepierna. ¡Último! Mira, para mí ganarte es tan fácil como hacerme una paja. Si llamo a tu madre a cerda, estaré en la mierda. Lo siento bro, 23 años de ventaja. Vale, vale, vale. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice el jurado? El jurado. A la izquierda cabrón, derecha Erfus. En tres, en dos, en uno. Se lo lleva cabrón, ruidazo para Erfus. Dale. Y el equipo de Barna sale el último que es la Zoyer. Ok. Dale Zoyer, coño. Dale Zoyer, hostia. Donal y Rubén. Chicos, tenemos aquí al último superviviente del equipo de Barna. Vamos a dar un apoyo que se me hagan en la mano. Vamos a ver cómo rompe el beat, papá. ¡Sí, sí, 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 sí. Surgos. Batiéndote ablos como Skeeter. Bébete mi litrona y aun te falta Flava. No tenéis mi sabor, no tenéis mi nada. Cushay cabrón, estoy disparando con la cerbatana. No soy de Angry Beasts. Este no, de cerdanada. No soy cerdo ni militares. An igual llevo peinado de lo constricto. Llevo borracho desde filtros. A cada chorrada que decir me bebo una litro. Tú y yo somos demasiado distintos. Me hablas del pelo y has visto tu pelo de antes lo mismo Que pareces salido de un exconvicto Que tienes entre 70 años y entre 25 Pues tengo 23 Si no me lo crees, ve y pregúntale a tu Ella me cae mal, no le he vuelto a contestar Pero yo le caigo bien Este fondo solo hablo de follarme Que si familiares, que si a la gente que tiene delante Si hablo de follar, pues te echa un cable Mi único consejo es que escóndate a tu madre Mira hermano, yo no tengo motivos para esconder a mi madre El problema es vuestro, si soy mucho peor Es que un gordo borrazo mofándose de tus familiares No me fui de nadie como MC Tú no tienes que esconder a tu madre Es ella la que tiene que esconderte a ti Por no saber rapear, como saber fluir Como saber construir algo astral en lo que no sabes discernir Si, ya lo entendéis mi bro El Sawyer te es un cabrón Mi madre me esconde, sí o no Porque hago rap El suyo, emotrap y funcopop Mira hermano El Sawyer es un cabrón No somos lo mismo porque no tienes que ser lo mismo que yo Es decir que tu ficción tan solo es la definición Dicción, déficit de la máxima atención No me toques, aléjate de movidas Que eres más malo que contagiarse del SIDA Obviamente yo no tengo que ser como tú Porque me daría palo follar con chicas dormidas Vale, vale, vale Jurado A la izquierda cabrón Derecha Sawyer 3, 2, 1 Se lo lleva Sawyer Obviamente ¡Sacabrón! ¡Sacabrón! ¡Y ahora que salga verde acá! ¡Sacabrón! 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 ¡Cabón! 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 ¡Los hermanos! ¡Se lo amo! ¡En tres, dos, uno! Eh, te cagas en la madre de cabrón, pues yo me cago en tus muertos. Te entierro porque ya no me hace gracia. No te metas con los familiares, que tu nacimiento y tu padre es más mentira que Mr. Tartaria. Padre no lo porque ni lo conozco. Si como no me conoces, estás alchado de mí demasiado pronto Entiendes papi que te mando a hacer balcón Y en una contra cinco veis Y en que los mando a dos por el lobby ¡Lobby! ¿Al lobby, friki? ¿Me estás rapeando gordo con el pelo del stiki? Estoy gordo de comerme bollicao Si tú no llegas a un panini De stiki crema, de cetangaro, de lo que quieras Que si el manto, el manto que hago Cuando se forma mi voz y se vocifera Subo por tres, loco, no te enteras Ese stiki es verajoso porque la droga se entera Y ese pelo es la mierda que ha cagado en medio de la albufera Dile al Spitz que me cago en todos vosotros y su cantera Otro con el aspecto, me cago en tus muertos, te reviento Me retroalimento en base a la clase que hay en tus conceptos Por eso mismo, loco, te reviento Que yo saco lo de fuera pa' introversirlo pa' dentro No me hables de conceptos y mejor tómate un anticonceptivo No me mires con esa cara, loco, que matarme hoy es tu objetivo Si me tomo algo es un antidepresivo El prozalán, chanaxi, lo que sea, gotitas de ribo Lo que sea, gotitas de ribo Y no estar contigo Con cara de loco y pocos amigos Por eso no conoces Lo que van a ser unos fósiles Se meten las pastillas porque tú no me conoces Te metes pastillas de Audi y te la pasan a doce Te falta mi extra momento de lucid, de batuti plen Yo no soy de rave, soy el Pulitzer Queridas de pastillas, te la meto en la campana Hasta que veas que hasta tu boca brilla Tiempo Jurado Jurado Casi, casi Casi, casi A la izquierda BRK, derecha Foyer Tres, dos, tres, dos, uno Y entra de la imata de forma práctica dinamita A este pavo que se creía un tiranitar Mis rimas son mágicas Y tu nariz es el cubo que dicen que es la Antártida ¿Cómo te tapas después la pensadita? Porque a mí no se aplican tus tácticas Voy con una metralla de la de fuera Y estoy en tu estratosfera soltando mis rimas cuánticas ¿Cuánticas, pana? Deja de venderme lana Y dime las cosas a la cara Porque sabes, bro, que no tienes el don Y si no me insultas, bro, hoy no me ganas No vendo lana, yo tiro del hilo Me aseguro estar arriba para no dejar testigos Esto es no sentirse querido Aprende a volar a base de quemar mi nido A base de quemar tu nido estás arriba Pero lo que no sabes es que te escucha el sonido Porque tengo un francotirador arriba Que está justo más arriba si te pierdes tus motivos Y yo, y yo, que te peten francotirador Voy blindado, ciberpunk, dos, siete, siete Hoy te quito los grilletes Los vendo por gitano en el hierro y me saco billetes Esas rimas las podrías haber sortado en Red Bull Supongo que como con lo de Ciberpunk Fuiste a Red Bull y saliste con los bugs Mira hermano, Red Bull me da igual En el fondo pues todo me da igual Ellos vengan a hacer rap y yo vengo a hacer trap Por eso puedo perder donde ellos van a ganar No Puedes perder donde van a ganar No haces trap, haces trampas y más Hablas de antidepresivos para avanzar Pero tus motivos no constan pa' ganar No, pero es que yo solo relato mi realidad En base a la vida y como que le he dado con inversidad Es decir, que es frirreal y me puedo trabar De la misma forma que te podría diagnosticar Diez por dos Vamos a ver Qué nos tiene que decir el jurado Jurado, a la izquierda de la derecha Zoyer, tres, dos, uno Se lo lleva Zoyer Ruidazo para Adela Y como haces Dos, dos, tres, dos, uno Su estilo es patético Se nota que te han criado dos padres farmacéuticos Hoy te gano homie Esto son batallas No es el espos homie Entiendo que estáis dándoles Antes se dice que no tiene padre Y me tiras de padre Se nota que no están escuchándome Deja de pensar de una vez Callados la puta boca Por la boca muere el pez En esto tienes razón Yo me he criado solo Mi padre no me crió Pero gracias a lo bueno que soy yo Ahora estoy criando a toda tu generación ¡Vamos! 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 Somos de la misma generación Me da igual que 2000 Que 2001 Que del 2002 ¡No! ¡No! ¡Búscate otra canción! ¿Cómo voy a ser narcifista? Si soy el mejor Si te arriba Contra mí es algo que no renta Mi polla es como tú En la final No te entra Da igual que sea del 2000 Yo soy del 99 El último de los 90 ¡No! 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 Agujero de mi culo Es como tu destino Hacia la final Al final lo ves muy negro ¡No ves negro! ¡Negro! ¡Estás flipendo! ¡Negro! ¡Más negro que antiguos graphics Nintendo! ¡No! ¡Negro! ¡Te coge releviento! ¡Negro! ¡Efecto doppler blanco Lo que estás sintiendo! ¡No quiero los gritos! ¡Hay un traductor aquí del Duolingo! ¡No! ¡Me parece un fiano de animales! ¡Grita y grita el cerdito! ¡No! 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 Yo no entro hasta que todos se hayan callado Es decir que este rapero no ha resucitado No tengo na' que formar hermano Para este labertón Para descargarme no hay que estar muy craqueado ¡No! Hay que estar muy craqueado Y me haces el gesto Aunque me fundas yo te quiero ¡Claro que yo no he resucitado! Porque pa' resucitar tienes que morir primero ¡No! Yo ya no soy muerto Por eso mismo está la policía buscando al suelto ¡Esto es un headshot! ¡Welcome to the hell hijo de puta! ¡Yo no he vuelto! ¡Bien! 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 ¡Bien!